¡Yeehey! ¿Qué pasa familia? Estamos de nuevo en Call of Duty World War II Y hoy es el último día de beta, hoy es el último día y tengo un montón de ganas de jugar y de que los sigáis viendo porque Sé que os mola, algunos, no a todos, pero sé que os mola Y como yo os traigo cosas que os gusten, no que os deicusten, pues aquí os las traigo, ¿vale? Como veis ya soy nivel 31, con mi señorita guapa, aquí mi Tobasa, mi Tobias Tobasa ¿Vale? Y hoy, hoy vamos a echar unas partiditas rápidas porque quiero aprovechar todo Hoy el nivel máximo es 35, soy 31, así que vamos a intentar hoy, al menos por mi parte voy a intentar llegar al nivel máximo Porque quiero desbloquear la Thompson, que está por aquí, mira, está aquí, a ver Mirad, mirad, está aquí bloqueada, al nivel 34, tíos, y la quiero, la quiero, ¿vale? La quiero Eh, así que vamos a ir al lío, vamos a darle una partidita rápida aquí, un duelo por equipos A ver qué nos sucede hoy, qué nos pasa hoy por aquí ¡Uh! ¡Chavales, vamos a empezar esta partidaca! Este mapa se me da de puta madre ¡Ah! ¿Qué dices? ¿Cómo gritas tú, como un loco? A ver, dejadme pasar, anda, que vais a flipar Equipi, colgaos Vale, ¿estará seguro el de ahí? No está, no está, no está, no está ¡Ah! ¡Estás aquí! Me has matado, tío Empezamos mal, ¡Fardas, tío! ¡Fardas, por qué fardas! Tú, si no me defiendes, ya estás quieto, ¿Fardas? ¿Estás quieto, Fardas? Tío, de verdad, no me proteges la life ¿Fardas? Eres mala gente, Fardas No me gustas, Fardas Dejadme pasar ¿Dónde estás? Va, tío, si era mío, de verdad, tío, era mío Era solamente mío, un lío... ¡Ah! Era mío, era... ¿Por qué he dejado de disparar, tío? ¿Por qué...? ¡Fardas, otra vez aquí! ¡Tío! ¡Fardas! Me estás haciendo la pirulilla, Fardas, tío No me mola que me hagas estas cosas, Fardas ¡Fardas, tío! Es que no me apoyas, tío No me apoyas, tío No me apoya nada, tío, el Fardas De verdad, es... Mal compañero, Fardas, tío Eres mal compañero, Fardas, tío No me... no me... no me gusta que me hagas estas cosas, Fardas ¡Vamos, hola, loco! ¡Hay un tío por aquí! ¡Le he pillado por aquí! ¡Ah! ¡Tu cabeza es mía, loco! ¡Uy! ¡Qué susto me estás llevando! ¡Hola, loco! ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Lo he matado, ¿eh? Por eso Lo he matado, ¿eh? Lo he matado ¡Venga, Fardas, ahí! ¡Yo te sigo, te sigo, Fardas! ¡Cuidado que había un tío por aquí, Fardas! Me parece que había un tío, Fardas Ten cuidado, tío Ten cuidado, Fardas, no vayas solo Ten cuidado, amigo Ten cuidado, tío, que te están disparando, Fardas ¡Ah! ¡Fardas! ¡Fardas! ¿Pero por qué me mata el tío a mí? ¿Por qué me mata a mí? Si le estoy disparando con una detalladora Ayer a mí con una pistola Disparando a 300 personas a la vez Y me mata a mí ¡Fardas, no me apoyas nada, tío! Eres un mal compañero, Fardas ¡Joder! ¡Ah! Pero muérete, ¿eh? A ver, tío, esto ya es increíble O sea, estoy disparando a la del tío a bocajarro Y le suda las pelotas Te voy a quitar hasta el respawn Desgraciado ¿Dónde estás? Venga Pero... ¡Pero venga! Esto ya me parece un poco exótico, ¿no? Que estoy aquí Como un... como un... como un héroe Como un... ¡Eh! ¡Toma! ¡Pero qué dices, chaval! ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Es que es normal Vosotros en país dos Y yo solo uno Porque Fardas Va a su puta bola, tío Va a su puta bola, Fardas, tío No me apoya el Fardas este Yo creía que eras buen compañero, Fardas Creía que eras buena gente, Fardas Pero veo que no Me equivoco contigo, Fardas Me estoy equivocando contigo, Fardas Pero... Vaya, tenemos aquí el camperito, ¿no? El camperito del pueblo, ¿no? Y la... y... vale Y yo que ponga ahí una mina Ah, vale, ya decía yo Digo... ¡Jejeje! ¿Qué está pasando? He puesto una mina ahí Y nadie se la come ¿Y este qué? ¡Pero que alguien lo mate! ¡Por Dios! ¿Dónde está Fardas, tío? ¿Dónde está Fardas? ¡Joder! ¡Mórete, hombre! ¡Y me mata el otro! ¡Y me mata el otro! ¡Por Dios! ¡Pero, tío! ¿Qué está pasando aquí? Estos no son compañeros Son mala gente Son enemigos No me apoyan No me dais apoyo ¡Hostia, lagazo! ¡Aquí hay un tío! ¡Ah, no! ¡Está aquí! ¡Uah! ¿Dónde estás? Estabas muerto Y ya te has matado a mis compis ¡Qué buena gente! Es que son mala polla ¡Aaah! Pero, por Dios, tío Por Dios Esto ya es un poco ¡Aaah! Un poco ya rajeante Voy a rajear aquí Como, como, como ¡Aaah! ¿Qué me dices? ¡Toma, toma! ¡Disparo! ¡Ay! ¡Me voy corriendo! ¡Vamos! ¡Sárvame la vida, por Dios! ¡A ver! ¡Uah! ¡Uy! ¡Que me susto, tú! ¡Cuidado! No me dejes esos sustos No me asomes la cabeza A ver ¿Y Fargas, tío? ¿Dónde está el gran Fargas, tío? ¡Uah! ¿Dónde está el gran Fargas? ¡A pistola, tío! ¡A tomar por culo! ¡Pum! 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 ¡Venga, tío! ¡Por Dios! ¡No me toques! Lo que no me suena A ver ¡Uy! Había un tío aquí Lo he visto, lo he visto Había un tío Había un tío, ¿no? ¡Ah! ¡Yo huyo! ¡No me dispare! Que soy buena gente Soy friendly ¡Soy friendly, loco! Soy friendly, te lo juro, te lo juro, te lo juro Soy friendly Solo me asustáis y he disparado Es lo único que ha pasado Te lo digo de verdad ¡Loco! Te he dicho que era friendly No me matas así Sin motivo alguno A ver Que ya me estoy enfadando, eh ¡Avken, tío! ¿Me vas a apoyar, Avken? ¿O no me vas a apoyar, tío? Yo que vengo aquí con todo el flow Con todo el buen rollo Y tú Te suda los huevos ¡Aaah! Te vi, eh Te he cazado, eh Te he cazado, loco Te he cazado con el pajarillo, eh ¡Aaah! ¡Madre de Dios! La suerte que tenéis que ir al poco Ya te has quedado aquí, Shazkin Venga, muévete Shazkin Que hay un tío aquí Shazkin Venga ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Salvarme la vida! ¡Salvarme la life! ¡Aaah! Estás aquí, eh Te he pillado, eh ¡Jijiji! ¡Fregado! A ver Vamos a poner una crema por aquí ¡Bomba! ¡Eh! ¡Ahí había alguien! ¡Tú! Venga, te vas por culo ¡Hala! Loco, no me toquen los huevos, eh Que ya me he mosqueado muy rápido Ya me he mosqueado Y mira ¡Ay! Había un tío por la izquierda Ahora se piensa que iba a venir ¡Eh! ¿Te has creído que iba a venir? Pues no No te creas que ibas a irme Voy a ir a por ti Yo nunca dejo a nadie ahí En las tacadas Chaval A ver Y el Fargas, tío ¿Dónde está Fargas? Llegarán Fargas, tío ¡Hola, tú! ¿Qué dices, loco? Venga, toma por culo Bien, bien Sanguinario Se apete el sanguinario Me cago en la hostia ¿Qué? Que salto y todo, eh Que pongo la pistola Me cago en todo Ya me habéis hackeado Me habéis hackeado la partida, ¿vale? Así que como me habéis hackeado la partida Voy a tirar una bomba ¡El puente! Venga, toma por culo Venga ya ¡Hostia! No me lo acuentaron Tío de los otros Con una puta escopeta Con balas incendiarias, tío Ni lo había visto, tío Pero pasar Tirad pa'lante ¿Qué pasa? ¿Da miedo o qué? Venga, hombre Mover el culo Si fuera yo a vuestros urgentos Iba a mandar Pero vamos Iba a flipar De la caña que se iba a dar ¡Estoy aquí! Estoy aquí ¡Loco! Venga, 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 venga Pumba Venga, venga, venga Chaca, chaca Punga, punga, punga Aquí, Claymore Por si vienen por algún lado ¡Uuup! ¿Estáis aquí? ¿Estáis aquí? ¿No estáis aquí? Voy a campearos No, no os campeo Porque yo soy buena gente Pero sí que voy a joderos un poco Como a ti ¿Qué te ha pasado por tonto? Por ir de flipao Por intentar Pelearte contra el gran CB ¡Guay! ¡Toma! ¡Uy! ¡Qué suerte has tenido Que no soy yo el que te ha matado Vale, a ver ¡Mortero! Por aquí Por aquí Eh... ¡Ulo! Por aquí Venga, que caigan los morteros No, no he matado a nadie No he matado a nadie Con los morteros, tío ¡Pero qué falso! ¡Aaah! No me lo esperaba Que salieras tú aquí, eh Pero dicho esto ¡Bum! Venga Batería ahí ¡Toma! ¡Toma, loco! Venga ¡Asoma! ¡Asoma! ¿No tienes huevos? Pues ya me he ido yo por ti No te preocupes ¡Que voy a por ti! ¡Aaah! Eran dos, tío Eran dos Había uno al fondo también No sé si sabéis fijar Había uno al fondo ¿Qué estáis disparando? ¿A quién dispara, Warrio? ¿A quién dispara, Warrio? ¿A quién dispara, Warrio? Amigo mío Compañero del alma ¿A quién dispara, Warrio? ¡Hay un tío ahí, Warrio! ¡Cuidado! ¡Mierda, tío! ¿Y había otro a la derecha? No me lo esperaba eso, eh ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Somos vencedores de este poder! ¡He matado a 22! Bueno, no está nada mal Pero... Quería que iba a hacer algo más bueno La verdad ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡La guerra está que ha llegado! ¡Vamos allá! ¡Honren a la patria! No te preocupes con... Yo la honro ¡Yo la honro, chaval! Que te disparo ya, eh ¡Que me vuelvo loco! ¡Venga! ¡El primero! ¡El primero! ¿Me lleva la primera muerte o no? La primera sangre Lo que pasa es que no me he dado cuenta Que venía otra, pero... Bueno Me la he llevado yo ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere venir conmigo? ¿Alguien más quiere venir con papi? ¿Alguien más quiere venir con papi, Seve? Mira, voy a poner aquí una Claymore, ¿vale? Por si la queréis pisar Os aviso, ¿vale? Si la queréis pisar, ahí está ¡Bum! Vale, un apretado Vale, por aquí nada ¡Soy yo! ¡No me disparéis! ¡Soy yo! ¡Soy Seve! El enemigo está sufriendo muchas bajas Estaba por ahí, ¿eh? A ver si me echaron la manilla ¡Hola, tío! ¡Qué cojones! ¡Eh! Hay un tío aquí ¡Canario loco! ¡Canario loco! Estás aquí ¡Saluda, canario loco! ¡Saluda! ¡Estás en YouTube, canario loco! Y me matan, tío Pero qué mierda De verdad me estás contando A ver ¡No me, no me! ¡Que me queme! A ver Que me caliento rapidito, ¿eh? Así que no me toquéis los huevos A ver, salto por aquí Cuidado, chaval Que te van a reventar el culo Ten cuidado ¡Dale! ¡Wuuh! Que vienen todos Que vienen todos ¡Mierda, tío! No me ha dado tiempo A esconderme ahí un poco, tío ¡Aaah! De verdad ¡Hola! ¡Ay, mi pelo de bigote! ¡Que me molesta! ¡Déjame pasar, hombre! Que yo soy un puto guerrero De verdad Soy un guerrero ¡Hola! Surprise A ver si entra el tío Y explota ¡Pum! Lo sabía Ahí vas a explotar, tío No era mi intención ¡Pero! Si tú quieres explotar Pues explota No hay más Si quieres ser inmolado ¡Hola! ¿Qué haces camperillo? ¡Sniper! ¡Oh! ¡Un sniper! ¡Venga, hombre, tío! ¿Qué? ¿Qué me estás contando, loco? ¿Qué me estás putamente contando, tío? ¡Qué vergüenza, de verdad! ¡Qué vergüenza, tío! A ver Venir Venir aquí Venir aquí Majos Venir aquí Majos ¿Dónde estás, sniper? Estás todos por ahí, ¿no? Estás por ahí, ¿no? Todos ¿Eh? Vale, tío Me vuelven a aparecer otra vez en la puta espalda ¡Por favor! ¡Dejarme en paz! Que yo lo que quiero es mataros solamente Cuidado que me asustas, tío No me hagas esos sustos No me dejes esos sustos A ver, ¿dónde estás? Venga Venga ¡Da la cara! ¡Da la cara! ¡Da la cara! ¡Da la cara! ¡Da la cara, culo cagao! ¡Da la cara! ¡Ah, no! ¡Que eres de los míos! ¡No me hagas esas cosas, loco! Que me pega sustos, tío Y me matan por tu culpa Me matan por tu culpa Por salir por ahí cuando estoy ahí, tío Es que Pareces un poco gilipollas Así de claro ¡Venga! ¡Tío, pero párate de seguirme! ¡Joder! ¡Hostias! Además eres un mierda No matas Estás viendo que hay un tío ahí Y te suba los huevos Tío Venga, joder ¿Qué haces? ¡Coño! Vale ¡Hala! Venga Venga El francotirador toca huevos El francotirador toca huevos Me ha tenido que tocar Joder ¿Qué mal va esto ahora, tío? Va fatal, tío Vale Uno por la derecha Hola Hola, dicho Gracias Si digo hola Me contesta Que es de mala educación No contesta Useless Me cago en todo ¡Me cago en todo! ¡Hola! Useless ¡What the fuck! No te esperaba a ti, tío La verdad No te esperaba, tío Anda que vaya tela Vale Vamos muy igualitos a puntos Te salva la vida, chaval Te salva la vida, eh Que lo sepas Aquí se verete salvándote la life Coño, yo no veo, tío ¡Adiós, muy buenas, loco! Venga ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Pum! ¡Venga! ¡Hasta la vista, baby! ¡Hasta la vista, baby! ¡Pum! ¡Pum! A mí no me hagas esas cosas, eh A ver ¡Pum! Y hay otro por aquí ¡Pum! ¡Ay, qué suerte, Manuel! ¡Pum, pum, pum! Venga A ver si... ¡Venga! ¡Ahí estamos! ¡Ven ahí! ¡Hola, Benjamin! ¿Dónde está, Benjamin? ¿Benjamin? ¡Venga, tío! ¡No me jodas! ¡Si estoy matando yo a Benjamin! ¿Por qué me tocáis los huevos Si estoy matando a Benjamin? ¡No hagas esto, Tobías! ¡Eres mi dios, Tobías! ¡No me seas así! ¡Tobías! Yo lo hago todo con buena intención ¡Tobías! ¡Mierda! ¡Mierda, tío! Este me está atacando a los huevos ¡Tío! ¡Eh, eh, eh! ¡Estoy entrando en mala locura! ¡Bruah! ¡Que me enrajeo! ¡Que me enrajeo! ¡Uy, qué susto he matado! ¡Creías que eras mala gente! ¡Pero muérete, eh! ¡Degraciado! ¿Qué pasa? ¿Ahora no vais a morir ninguno? ¡Venga, muere ya, coño! ¡Hostia! ¡Toca huevos! Vale, aquí ha morido Ha morido Ha muerto uno de los nuestros ¡Uuuh! ¿Dónde estás? ¡Mala gente! ¡Uuuh! ¿En serio? ¿En serio, bitch? Toma, toma por culo ¡Ah! Me mató Me mató con el perruno ¡No, tío! ¡Si iba a tirar la racha, tío! ¡Iba a tirar la racha! ¡Joder! ¡Uah! ¡Se varete! ¡Mírame! ¡Pum! ¡Venga! ¡Pum! ¡Venga ahí! ¡Uy, este! ¡Uy, este! ¡Que te veo, loco! ¡Que te veo! ¡Uy, ahí, ahí, ahí! ¡Hostia, hostia! ¡Que fallo más que un tonto! ¿Y el de la derecha? ¿Y el de la derecha? ¡Uah! ¡No sale el de la derecha! ¡Qué mala gente! Bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Lo vamos a dejar por aquí Hemos matado Han estado bien las partitas Han estado bastante chulas Y nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo ¡Mira, hemos quedado primeros, tío! Me peino el bigote Me peino el bigote Con elegancia Mira como me lo peino con elegancia ¡Uuuh! Voy a esperarme a dar mi saludo O a sentarme O quizás suelo hacer ¡Yay! Up to five A ver Canario, loco ¿Cómo has quedado? A ver ¿Cuatro han matado solo, canario? Canario ¿A cuatro solo, tío? ¿A cuatro? ¡Bah! Voy a hacer el saludo ¡Vamos! Y hasta aquí, chicos El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejar un like si queréis Suscribíos, por favor Estamos a punto de llegar a los 25.000 ya casi Así que nada, un besote ¡Uuh! Y hasta la próxima ¡Bye, bye!